Capítulo 6. ¿Cómo llega la riqueza a usted? Cuando digo que usted no tiene que llevar a cabo negocios complicados no significa que usted no conduzca ningún negocio en absoluto o que usted esté por encima de la necesidad de tener transacciones con los demás. Quiero significar que usted no tendrá que lidiar con ellos infructuosamente. Usted no tiene que conseguir algo para nada, pero debe dar a cada hombre más de lo que usted toma de él. Usted no puede darle a cada hombre más en el valor en efectivo del mercado de lo que usted toma de él, pero usted puede darle más en valor de uso que en el valor en efectivo de la cosa que usted toma de él. El papel, la tinta y los demás materiales de este libro pueden no merecer el dinero que usted paga por ello, pero si las ideas sugeridas por este libro le traen miles en dólares, usted no ha sido engañado por los que se lo vendieron. Ellos le han dado a usted un gran valor de uso por un pequeño valor en efectivo. Vamos a suponer que yo posee un cuadro de uno de los grandes artistas que, en cualquier comunidad civilizada, valen miles en dólares. Lo llevo a una conocida galería de arte y por el arte de vender inducen a un esquimal a entregar por él un bulto de pieles que valen unos 500 dólares. Realmente lo he engañado, ya que él no puede darle utilidad al cuadro. Esto no tiene un valor de uso para él, porque eso no le añadirá nada a su vida. Pero suponga que le doy un arma que vale 50 dólares por sus pieles. Entonces, él habrá hecho un buen negocio, porque puede emplear el arma para conseguir muchas más pieles y mucho alimento. Esto le añadirá de muchas formas cosas a su vida. Eso lo hará rico. Cuando usted se eleva desde la ubicación competitiva a la creativa, puede explorar muy estrictamente sus transacciones de negocios. Y si usted le vende a algún hombre algo que no añade más valor a su vida que las cosas que él le da a cambio, usted puede permitirse detener la operación. Usted no necesita agredir a nadie en el negocio y si usted está en un negocio que lastima a las personas, salga de ello inmediatamente. De a cada hombre más en valor de uso de lo que usted toma de él en valor efectivo. De esa forma, usted añade algo a la vida del mundo por cada transacción de negocio. Si usted tiene gente que trabaja para usted, debe tomar de ellos más en valor en efectivo de lo que usted paga en los salarios, porque así usted podrá organizar su negocio, que estará lleno de empuje, y cada empleado que lo desee puede avanzar un poco más cada día. ¿Usted puede lograr que su negocio haga por sus empleados lo mismo que este libro hace por usted? Usted puede así conducir su negocio como si fuera una especie de escalera por la cual cada empleado que haga el correspondiente esfuerzo podrá subir a la riqueza, pero una vez ofrecida la oportunidad, si él no lo hace, no será culpa suya, sino de él. Y finalmente, si usted debe crear su riqueza de las sustancias sin formar que impregna todo su ambiente, esto no significa que deba tomar la forma de la atmósfera y crearse ante sus propios ojos. Si usted quiere una máquina de coser, por ejemplo, no significa que usted debe impregnar el pensamiento de una máquina de coser sobre la sustancia pensadora y que la máquina será formada sin sus manos en el espacio donde usted se encuentra o en otro sitio. Si usted quiere una máquina de coser, sostenga la imagen mental de ello con la más positiva certeza de que esto ya está hecho o está en camino hacia usted. Después, una vez que ha logrado la formación del pensamiento, tenga la mayor fe absoluta e incondicional de que la máquina de coser vendrá. Nunca piense en ello o hable de ello, ya que de cualquier modo debe estar seguro de que va a llegar. Reclámenlo ya como algo suyo. Esto le será traído por el poder de la inteligencia suprema que actúa sobre las mentes de los hombres. Si usted vive en Maine, puede ser que un hombre venga desde Texas o Japón para contratar alguna transacción que hará posible la adquisición que usted quiere. Y si es así, el asunto entero será una ventaja tanto para el hombre como para usted. No olvide en ningún momento que la sustancia pensadora está a través de todo, en todo, comunicándose con todo y puede influir en todos. El deseo de la sustancia pensadora para una más plena y mejor vida ha causado la creación de todas las máquinas de coser que ya han sido hechas y esto puede causar la creación de millones más. Y continuarán siempre que los hombres pongan en movimiento el deseo y la fe y actúen de un cierto modo. Usted puede tener una máquina de coser en su casa y es cierto que usted puede tener cualquier otra cosa o cosas que usted quiere y que usted usará para el avance de su propia vida y las vidas de otros. Usted no necesita vacilar sobre lo que dijo Jesús. Es el placer del Padre darles el reino. Una vez vi a un niño sentado ante un piano intentando en vano conseguir la armonía en las teclas. Y vi que él estaba afligido y molesto por su inhabilidad de tocar verdadera música. Le pregunté la causa de su disgusto y él contestó. Puedo sentir la música en mí pero no puedo hacer que salga bien de mis manos. La música en él era el impulso de la sustancia original conteniendo todas las posibilidades de toda la vida. Todo lo que hay de música buscaba la expresión a través del niño. Dios, la única sustancia, intenta vivir y disfrutar de cosas a través de la humanidad. Él dice Quiero manos que construyan maravillosas estructuras, ejecuten divinas armonías, pinten cuadros gloriosos, quiero pies que corran para hacer mis diligencias, ojos para ver mis bellezas, lenguas decir verdades poderosas y cantar maravillosas canciones, etc. Todas las posibilidades que existen buscan su expresión a través de los hombres. Dios quiere que los que puedan tocar música tengan pianos y cualquier otro instrumento y tener los medios para cultivar sus talentos al máximo. Él quiere que los que puedan apreciar la belleza sean capaces de rodearse de hermosas cosas. Él quiere que los que puedan distinguir la verdad puedan tener la oportunidad de viajar y observar. Él quiere que los que puedan apreciar la ropa puedan estar maravillosamente vestidos y los que pueden apreciar el buen alimento puedan ser delicadamente alimentados. Él quiere todas estas cosas porque es Él quien disfruta y las aprecia. Es Dios quien quiere jugar y cantar y disfrutar de la belleza y proclamar la verdad y usar ropa fina y comer alimentos buenos. Es Dios el que trabaja en usted para desear y para hacer, dijo Pablo. El deseo que usted tiene de riqueza es infinito, buscando que Él se exprese a través de usted, así como Él procuró encontrar la expresión en el niño del piano. Entonces usted no necesita vacilar o preguntar demasiado. Su parte es focalizar y expresar el deseo de Dios. Esto es un punto difícil para la mayoría de la gente. Ellos conservan algo de la vieja idea de que la pobreza y el sacrificio complacen a Dios. Ellos consideran la pobreza como una parte del plan, una necesidad de la naturaleza. Ellos tienen la idea de que Dios ha terminado su trabajo y ha hecho todo lo que Él puede hacer y que la mayoría de los hombres deben mantenerse pobre porque no hay bastante para todos. Ellos están tan imbuidos de este pensamiento erróneo que se avergüenzan de pedir riqueza. Ellos intentan no desear más que una habilidad muy modesta, lo justo para hacerlos sentir cómodos. Recuerdo ahora el caso de un estudiante a quien le contaron que él debía conseguir formar en su mente una imagen clara de las cosas que deseaba para que el pensamiento creativo pudiera ser impregnado en las sustancias sin formar. Él era un hombre muy pobre que vivía en una casa alquilada y teniendo solo lo que ganaba día a día. Él no podía comprender el hecho de que toda la riqueza era suya. Por eso, después de meditar el asunto, decidió que, razonablemente, podría pedir una alfombra nueva para el piso de su mejor cuarto y una estufa de carbón de antracita para calentar la casa durante el tiempo frío. Después de seguir las instrucciones dadas en este libro, él obtuvo estas cosas en unos meses y luego se dio cuenta de que no había pedido bastante. Él caminó a través de la casa en la que vivía y planeó todas las mejoras que le gustaría hacer en ella. Mentalmente agregó una ventana por aquí y otro cuarto por allí antes de que eso estuviera completo en su mente como su ideal de casa. Y luego, él planeó su mobiliario. Manteniendo la imagen entera en su mente, él comenzó a vivir de un cierto modo y moverse hacia lo que él quería. Él posee ahora la casa y la está reconstruyendo a partir de la forma de su imagen mental. Y ahora, con una fe muy grande, él continúa tratando de conseguir cosas más grandes. Ha sido así de acuerdo a su fe. Y esto es así con usted y con todos nosotros. Los ejemplos dados en el capítulo pasado harán ver al lector el hecho de que el primer paso para enriquecerse debe ser transportar la idea de su deseo a la sustancia sin formar. Esto es verdad y usted verá que, para hacerlos necesarios relacionarse de un modo armonioso con la inteligencia sin formar. Asegurar esta relación armoniosa es un asunto de importancia, tan primaria y vital, que le daré aquí algún espacio para su discusión y le proporcionaré las instrucciones para que, si usted las sigue, tenga la seguridad de que estará en perfecta unidad de mente con Dios. El proceso entero de ajuste mental y la compensación puede ser resumido en una sola palabra. Primero, usted debe creer que hay una sustancia inteligente de la cual proceden todas las cosas. Segundo, usted debe creer que esa sustancia le da todo lo que usted desea. Y tercero, usted debe relacionarse con todo eso por medio de un hondo y profundo sentimiento de gratitud. Muchas personas que ordenan sus vidas correctamente en todos los aspectos están en la pobreza por su carencia de gratitud. Habiendo recibido un regalo de Dios, ellos cortan los cables que lo conectan con él y fallan en el reconocimiento. Es fácil entender que cuanto más cerca vivimos a la fuente de la riqueza, más riqueza recibiremos. Y es fácil también entender que el alma que está siempre agradecida vive en un contacto más cercano con Dios que el que nunca lo busca para agradecerle. Cuanto más gratitud fijemos en nuestras mentes y en el Supremo cuando recibimos cosas buenas, más cosas buenas recibiremos y más rápidamente seguirán llegando. Y la razón simplemente es que la actitud mental de la gratitud lleva la mente a un contacto más cercano con la fuente de donde provienen las bendiciones. Si es un pensamiento nuevo para usted que la gratitud lleva a su mente entera a una armonía cercana con las energías creativas del universo, considérelo bien y verá que es verdad. Las cosas buenas, las que usted ya tiene, le han venido a lo largo de la línea de obediencia a ciertas leyes. La gratitud conducirá a su mente a lo largo de los caminos por los que las cosas vienen. Lo mantendrá en una armonía cercana con el pensamiento creativo y le impedirá caer en el pensamiento competitivo. La gratitud solo puede mantenerse mirando hacia el todo e impedirle caer en el error de pensar que el suministro es limitado y hacer lo que sería fatal para sus esperanzas. Hay una ley de gratitud y es absolutamente necesario que usted la observe si desea conseguir los resultados que busca. La ley de gratitud tiene el principio natural en el que la acción y la reacción están siempre iguales y en direcciones opuestas. El agradecimiento que se extiende como agradecimiento de su mente en la oración de alabanza al Supremo es una liberación o gasto de fuerza. Esto solo puede alcanzar a quien fue dirigido y la reacción es un movimiento instantáneo hacia usted. Acérquese a Dios y Él se acercará igual. Esta es una declaración de verdad psicológica y si su gratitud es fuerte y constante la reacción en las sustancias sin formar será fuerte y continuar. El movimiento de las cosas que usted quiere irá siempre hacia usted. Note la actitud agradecida que Jesús tomó como Él siempre parecía decir agradezco al Padre porque Él me escucha. Usted no puede ejercer mucho poder sin gratitud porque es la gratitud la que lo mantiene conectado con el poder. Pero el valor de la gratitud no consiste únicamente en tener más bendiciones en el futuro. Sin la gratitud hace mucho que usted no podría haber impedido un pensamiento de descontento en cuanto a que las cosas sean como son. En el momento en que usted permite morar en su mente al descontento sobre cosas que son como son usted comienza a perder la razón. Usted fija su atención en lo ordinario lo pobre, lo sordido y tacaño y su mente toma la forma de esas cosas. Entonces usted transmitirá esas formas o imágenes mentales a la sustancia sin formar y lo ordinario, lo pobre, lo sordido y tacaño llegará a usted. Permitir a su mente amparar lo inferior es hacerse inferior y rodearse de cosas inferiores. Por otra parte, para fijar su atención en lo mejor que debe rodearse de lo mejor y ser lo mejor. El poder creativo dentro de nosotros nos hace a la imagen de eso a lo que damos nuestra atención. Nosotros somos sustancia pensante y la sustancia pensante siempre toma la forma de lo que piensa. La mente agradecida está siempre establecida en lo mejor por lo tanto tiende a hacerse lo mejor toma la forma o el carácter de lo mejor y recibirá lo mejor. También la fe nace de la gratitud. La mente agradecida espera continuamente cosas buenas y la expectativa se transforma en fe. La reacción de gratitud sobre la propia mente produce la fe y cada oleada de agradecimiento que provoca aumenta la fe. Aquel que no tiene ningún sentimiento de gratitud no puede conservar una fe viva y sin una fe viva usted no puede enriquecerse por el método creativo como veremos en los capítulos siguientes. Es necesario entonces cultivar el hábito de estar agradecido por cada cosa buena que llega a usted y dar las gracias continuamente y porque todas las cosas han contribuido a que usted avance debería incluir todas las cosas en su gratitud. No desperdicie tiempo o conversación acerca de los defectos No desperdicie tiempo o conversación acerca de los defectos o las acciones incorrectas de Plutó Caratas Ni confíe en Magnates Su organización del mundo ha hecho su oportunidad Efectivamente todo lo que usted consiga realmente le viene debido a ellos No rabie en contra de políticos corruptos Si no fuera por los políticos nosotros caeríamos en la anarquía y su oportunidad se vería enormemente disminuida Dios ha trabajado mucho tiempo y muy pacientemente para traernos hasta donde estamos en la industria y en el gobierno Y Él hace directamente su trabajo No existe la menor duda de que Él abolirá a los plutócratas magnates de confianza Los capitanes de la industria y a los políticos en cuanto ellos estén de más Pero mientras tanto piense que todos ellos son muy buenos Recuerde que todos ellos ayudan a tener las líneas de transmisión a lo largo de las cuales vendrá su riqueza y esté agradecido con ellos Eso lo llevará a usted a relaciones armoniosas con el bien en todas las cosas y el bien en todas las cosas se moverá hacia usted Capítulo 8 Pensando de un cierto modo Vuelva al capítulo 6 y lea otra vez la historia del hombre que formó una imagen mental de su casa y usted conseguirá una clara idea del paso inicial para enriquecerse Usted debe formarse una imagen mental clara y definida de lo que usted quiere no puede transmitir una idea a no ser que la tenga usted mismo Debe tenerla antes de que pueda incorporarla y muchas personas no logran impregnar e impresionar a la sustancia pensante porque tienen solo una vaga y brumosa idea de las cosas que ellos quieren hacer tener o convertirse No es suficiente que usted tenga un deseo general de la riqueza para hacer el bien con ella Todos tienen ese deseo No es suficiente que usted tenga el deseo de viajar ver cosas vivir más etc. Todos tienen esos deseos también Si usted fuera a enviar un mensaje sin hilos a un amigo no enviaría las letras en su orden alfabético y lo dejaría construir el mensaje a él Tampoco tomaría palabras del diccionario al azar Usted enviaría una oración coherente que signifique algo Cuando usted intente impregnar su deseo en la sustancia debe recordar que esto debe ser hecho por medio de una declaración coherente Usted debe saber lo que quiere y ser definido Usted no puede enriquecerse o comenzar a poner su poder creativo en acción si envía mala información y vagos deseos Acérquese a sus deseos tal como el hombre que he descrito cuando se acercó a su casa Vea solo lo que usted quiere y consiga una clara imagen mental de ello tal como usted desea que luzca cuando lo consiga Usted debe tener continuamente en su mente esta clara imagen mental como el marinero tiene su mente fija en el puerto hacia el que él navega con su barco Debe mantener su cara hacia esa imagen todo el tiempo Usted no debe perderla de vista como el timonel no pierde de vista la brújula No es necesario hacer ejercicios de concentración y establecer momentos especiales para la oración y la afirmación ni entrar en meditación ni hacer trucos ocultos de ninguna clase Esas cosas son buenas pero todo lo que usted necesita es saber lo que usted quiere y desearlo con la suficiente fuerza como para que esto se mantenga en sus pensamientos Pase el tiempo libre que usted pueda en la contemplación de su imagen pero nadie tiene que hacer ejercicios para concentrar su mente en una cosa que él quiere realmente Las cosas de las que usted realmente no se preocupa son las que requieren el esfuerzo de fijar su atención en ellas Y como usted realmente quiere enriquecerse para que el deseo sea lo bastante fuerte para sostener sus pensamientos dirigidos al objetivo como el poste magnético sostiene la aguja de la brújula valdrá la pena el intento de realizar las instrucciones dadas en este libro Los métodos que pondré en juego de ahora en adelante son para la gente cuyo deseo de riqueza es lo bastante fuerte para vencer la pereza mental y la cosa fácil y hacerlos trabajar Cuanto más clara y definida tenga usted su imagen y más usted ande sobre ella recalcando todos sus encantadores detalles su deseo será mayor y cuanto mayor sea su deseo más sencillo será sostener su mente fija sobre la imagen que usted quiere Sin embargo es necesario hacer algo más que simplemente ver la imagen con claridad Si eso es todo lo que usted hace usted es solo un soñador y tendrá un poder pequeño o ninguno para el logro Detrás de su imagen clara debe estar el objetivo de realizarlo y de recibirlo en una expresión tangible y detrás de ese objetivo debe haber una fe invencible y firme de que la cosa ya es suya de que está al alcance de la mano y usted solo tiene que tomar posesión de ella Viva la casa nueva mentalmente antes de que esto tome forma alrededor de usted físicamente En el reino mental entré inmediatamente en el placer total de las cosas que usted quiere Todas las cosas que pidan cuando oren crean que las recibirán y las tendrán dijo Jesús Mire las cosas que usted quiere como si estuvieran en realidad alrededor de usted todo el tiempo Véase usted mismo en la posesión y la utilización de la cosa Utilícelas con su imaginación tal como usted las usará cuando sean sus bienes tangibles Pasee sobre su imagen mental hasta que sea clara y distinta y luego tome la actitud mental de propiedad hacia todo lo que hay en aquella imagen Tome posesión de ello en mente con la fe absoluta de que eso será en realidad de usted Cumpla con esa actitud de propiedad mental no renuncie ni durante un instante a la fe de que eso es la verdad y recuerde lo que ha sido dicho en un capítulo anterior sobre la gratitud esté tan agradecido de ello todo el tiempo como usted espera estarlo cuando haya tomado forma el hombre el hombre que sinceramente puede agradecer a Dios por las cosas que él posee aún solo en la imaginación tiene fe verdadera él se enriquecerá él conseguirá la creación de lo que él quiere usted no tiene que orar repetidamente por las cosas que quiere no es necesario decírselo a Dios todos los días no emplees repeticiones vanas como hace el pagano dijo Jesús a sus discípulos porque el padre conoce las necesidades antes que le pidan su cometido es formular inteligentemente el deseo de las cosas necesarias para una vida más plena y conseguir este deseo dentro de un todo coherente y luego impregnar con este deseo completo sobre las sustancias e informar que tiene el poder y la voluntad para traerle lo que usted quiere usted no logra esta impresión repitiendo las palabras usted lo conseguirá sosteniendo la visión en el objetivo firme de lograrlo y con la fe firme de que lo logrará la respuesta a la oración no es según la fe que demuestra mientras habla sino según su fe mientras usted trabaja usted no puede impregnarse en la mente de Dios si solo le dedica un sábado para decirle lo que usted quiere y lo olvida durante el resto de la semana usted no puede impresionarlo si solo tiene algunos horarios especiales para entrar en un armario a orar y luego borra de su mente lo que usted quiere hasta que sea de nuevo la hora de la oración el rezo oral es bastante bueno y tiene su efecto más que nada sobre usted en la clarificación de su visión y en el refuerzo de su fe pero no es con sus peticiones orales que usted conseguirá lo que quiere para enriquecerse usted no necesita solo una hora de dulce oración usted tiene que orar sin cesar y por oración quiero significar visualizar todo el tiempo la imagen de lo que usted quiere con el objetivo de causar su creación en una forma sólida y con la fe de que usted lo puede estar haciendo así crean y lo recibirán todo el asunto se enfoca en recibir una vez que usted ha formado su visión con claridad cuando usted la ha formado está bien hacer una declaración oral dirigiendo al supremo una oración reverente y a partir de ese momento en su mente recibir aquello que usted está pidiendo viva en la casa nueva lleve ropa fina pasee en el coche haga en viaje y planee para hacer viajes más grandes piense y hable de todas las cosas por las que usted ha pedido como si ya fuera una propiedad suya real y presente imagínese un ambiente y una condición financiera exactamente como usted las quiere y viva todo tiempo en aquel ambiente imaginario y con esa condición financiera piense sin embargo que usted no hace esto como un mero soñador y constructor de un castillo crea con la fe de que lo imaginado será realizado y con el objetivo de realizarlo recuerde que es la fe y el objetivo en el empleo de la imaginación lo que hace la diferencia entre el científico y el soñador y habiendo aprendido este hecho es aquí donde usted debe aprender el empleo apropiado de la voluntad capítulo 9 cómo usar la voluntad para empezar a enriquecerse de un modo científico usted no debe aplicar su poder de voluntad a nada que esté fuera de usted usted no tiene derecho a hacerlo de todos modos es un grave error aplicar su voluntad a otros hombres y mujeres para conseguir que ellos hagan lo que usted desea que se haga es tan flagrantemente dañino obligar a la gente por medio del poder mental como obligarlos por el poder físico si las personas son compelidas por la fuerza física para que ejecuten cosas para usted los reduce a la esclavitud obligándolos por medio mental logra exactamente la misma cosa la única diferencia están los métodos si tomar cosas de la gente por medio de la fuerza física es un robo tomar cosas por la fuerza mental es también un robo en principio no hay ninguna diferencia usted no tiene ningún derecho a usar el poder de su voluntad sobre otra persona aunque sea para su propio bien ya que usted no sabe qué es bueno para esa otra persona la ciencia de hacerse rico no requiere que usted aplique el poder u obligue a cualquier otra persona de ningún modo en absoluto no hay la más mínima necesidad de hacerlo en efecto cualquier tentativa de usar su voluntad sobre otros solo tendrá a hacer fracasar su objetivo usted no tiene que aplicar su voluntad a las cosas para obligarlas a que lleguen a usted esto sería como obligar a dios y sería tan fatuo e inútil como irreverente usted no tiene que obligar a dios para que le dé cosas buenas más de lo que usted tiene que usar su poder de voluntad para que amanezca usted no tiene que usar su poder de voluntad para conquistar a una deidad poco amistosa o para hacer pujas obstinadas y rebeldes la sustancia es amistosa con usted y está más ansiosa por darle lo que usted quiere que usted en conseguirlo para hacerse rico usted solo tiene que usar su poder de voluntad sobre usted cuando usted sepa qué pensar y qué hacer debe usar luego su voluntad para obligarse a pensar y hacer las cosas correctas esto es el empleo legítimo de la voluntad para conseguir lo que usted quiere y usarlo en mantenerse usted mismo en el curso correcto emplee su voluntad para mantenerse pensando y actuando de cierto modo no intente proyectar su voluntad sus pensamientos o su mente afuera al espacio para que actúe sobre las cosas o personas mantenga su mente en casa puede lograrse más allí que en cualquier otro sitio use su mente para formarse una imagen mental de lo que usted quiere y para sostener esa visión con fe y un objetivo y emplee su voluntad para mantener su mente trabajando del modo correcto cuanto más estable y continua sea su fe y su objetivo más rápidamente usted se enriquecerá porque usted enviará solo impresiones positivas a la sustancia y no las neutralizará o las suplirá con impresiones negativas la imagen de sus deseos defendida con la fe y el objetivo será recibida por la sustancia sin formar que la impregnará a grandes distancias por todo el universo por todo lo que yo sé a medida que estas impresiones se esparcen todas las cosas se ponen en movimiento hacia su realización cada ser vivo cada cosa inanimada y las cosas que aún no han sido creadas son mezcladas para llegar a ser lo que usted quiere toda la fuerza comienza a ser ejercida en esa dirección todas las cosas comienzan a moverse hacia usted la mente de las personas por todas partes recibe la influencia para hacer las cosas necesarias para la realización de sus deseos y ellos trabajan inconscientemente para usted usted puede comprobar todo esto si comienza dándole una impresión negativa a la sustancia sin formar es tan seguro que la duda y la incredulidad comienzan un movimiento alejándose de usted como que la fe y el objetivo comienzan un movimiento dirigiéndose hacia usted es por no entender esto que la mayoría de la gente que intenta aprovechar la ciencia mental para hacerse rico fracasa cada hora y momento que usted pasa prestando atención a las dudas y el temor cada hora que usted pasa preocupándose cada hora en la que su alma se deja poseer por la incredulidad pone un impedimento que lo aleja del dominio completo de la sustancia inteligente todas las promesas son para aquellos que creen y solo para ellos fíjese como Jesús insistió tanto sobre este punto de la fe ahora usted sabe por qué lo hizo ya que la fe es tan importante le conviene proteger sus pensamientos y como su fe se extenderá por las cosas que usted observe y piense es importante que usted pueda tener autoridad sobre su atención y aquí viene el empleo de la voluntad ya que es según su voluntad que usted determina sobre qué cosas fijará su atención si usted quiere hacerse rico no debe hacer un estudio de pobreza las cosas no se realizan pensando en sus contraposiciones la salud nunca puede ser lograda estudiando la enfermedad y pensando solo en la enfermedad la honradez no debe ser promovida estudiando el pecado y pensando en el pecado y nadie ninguna vez se enriqueció estudiando la pobreza y pensando en la pobreza la medicina como una ciencia de enfermedades ha aumentado la enfermedad la religión como una ciencia del pecado ha promovido el pecado y la economía como un estudio de pobreza llenará el mundo de miseria y necesidades no hable sobre la pobreza no la investigue ni se relacione con ella no importa cuáles sean sus causas usted no tiene nada que ver con ellos lo que a usted le concierne es la cura no gaste su tiempo en el trabajo caritativo o en movimientos de caridad toda la caridad solo tiende a perpetuar la miseria que es a punta de erradicar no digo que usted deba ser de corazón duro o poco amable y rechace oír el grito de la necesidad pero usted no debe intentar erradicar la pobreza por medio de los caminos convencionales ponga la pobreza y todo lo que le pertenezca detrás de usted y hágalo bien hágase rico esa es la mejor manera en la que usted puede ayudar al pobre pero usted no puede mantener la imagen mental de hacerse rico si llena su mente con las imágenes de la pobreza no lea libros ni periódicos que den las estadísticas circunstanciales de la emisaría de los habitantes y su falta de vivienda de los horrores del trabajo infantil etcétera no lea nada que llene su mente con las imágenes sombrías de las necesidades y el sufrimiento usted no puede ayudar al pobre en lo más mínimo por el solo hecho de conocer esas cosas y que se sepa en todas partes de ellos no tiende en absoluto a abolir la pobreza lo que tiende a abolir la pobreza no es mantener las imágenes de la pobreza en su mente sino las imágenes de adquisición de riqueza en las mentes de los pobres usted no está abandonando al pobre a su miseria cuando no le permite a su mente estar llena de las imágenes de aquella miseria la pobreza puede ser abolida no aumentando el número de gente que piensa en la pobreza sino aumentando el número de gente pobre que intenta enriquecerse por medio de la fe el pobre no necesita de la caridad necesita la inspiración la caridad solo les da un trozo de pan para mantener viva su miseria o les da hospitalidad como para hacerlos olvidar durante una hora o dos pero en cambio la inspiración hará que ellos puedan elevarse de su miseria si usted quiere ayudar al pobre demuéstrele que pueden hacerse ricos y demuéstrelo enriqueciéndose usted mismo la única manera en que la pobreza alguna vez podrá ser desterrada de este mundo es consiguiendo un gran y constantemente en aumento número de personas que practiquen las enseñanzas de este libro deben enseñar a la gente a hacerse ricos por medio de la creación no por la competencia cada hombre que se hace rico por medio de la competencia echa abajo la escalera por la que él se ha elevado y mantiene a los otros abajo pero cada hombre que se enriquece creando abre un camino para que miles puedan seguirlo y los inspiran para hacerlo usted no demuestra dureza de corazón o insensibilidad cuando rechaza compadecerse de la pobreza ver la pobreza leer sobre la pobreza pensar o conversar de ello o escuchar a los que hablan de pobreza use su voluntad para mantener su fe fuera del sujeto de pobreza y mantenerla fija con la fe y el objetivo sobre la visión que usted quiere capítulo 10 fomentar el uso de la voluntad usted no puede conservar una visión verdadera y clara de la riqueza se está cambiando constantemente su atención a las imágenes opuestas así sean ser externas o imaginarias no hable de su pasado y de los problemas de índole financiera que usted haya tenido no piense en ellos en absoluto no hable de la pobreza de sus padres o las dificultades de su infancia hacer cada una de estas cosas es encolumnarse mentalmente con el pobre en este momento y eso seguramente afectará el movimiento de cosas en su dirección nejen que los muertos entierren a sus muertos como dijo Jesús coloque a la pobreza y a todas las cosas que pertenecen a la pobreza completamente detrás de usted usted ha aceptado una cierta teoría del universo como correcta y ha depositado todas sus esperanzas de felicidad en que es lo correcto y que puede usted ganar prestando atención a teorías conflictivas y contrarias no lea libros religiosos que le digan que pronto llegará el fin del mundo no lea lo que dicen los indagadores de vidas ajenas y los filósofos pesimistas que le anuncian que esto se va al diablo el mundo no se va al diablo el mundo va hacia dios es maravillosa la acción de hacer es verdad que puede haber muchas cosas en la existencia cuyas condiciones son desagradables pero para qué sirve estudiarlas cuando seguramente morirán y cuando el estudio de ellas sólo tiende a comprobar su muerte y mantenerla con nosotros por qué dar tiempo y atención a las cosas que desaparecerán en eras del crecimiento evolutivo cuando usted puede apresurar su supresión sólo promoviendo dicho crecimiento en todo lo que a usted concierne no importa cuán horrible puedan parecer las condiciones en ciertos países sectores o sitios usted desperdicia su tiempo y destruye sus propias posibilidades si se pone a considerarlos usted debería interesarse en un mundo que se transforma por la riqueza piense en la riqueza a la que el mundo está entrando en vez de la pobreza de la que está saliendo y tenga en cuenta que el único camino en el que usted puede ayudar al mundo en su crecimiento hacia la riqueza es haciéndose rico usted mismo por el método creativo no por el competitivo y tenga en cuenta que el único camino en el que usted puede ayudar al mundo en su crecimiento hacia la riqueza es haciéndose rico usted mismo por el método creativo no por el competitivo brinde toda su atención a la riqueza no haga caso a la pobreza siempre que usted piense o hable de los que son pobres piense y hable de ellos como de aquellos que serán ricos como los que deben ser felicitados más que compadecidos entonces ellos y otros atraparán la inspiración y comenzarán a buscar la salida yo digo que usted debe dar todo su tiempo mente y pensamiento a la riqueza pero esto no significa que usted deba ser mezquino o ávalo hacerse realmente rico es el objetivo más noble que usted puede tener en la vida ya que ello incluye todo lo demás en la lucha competitiva la disputa por enriquecerse es un revoltijo en donde no hay fe y todos se pelean por el poder sobre otros hombres pero cuando entramos con una mente creativa todo eso es diferente todo lo que es posible por el camino de la grandeza con un alma sin dobleces de servicio y esfuerzo conduce a enriquecerse todo es posible por el empleo de las cosas si usted carece de salud física encontrará que el logro de ella está condicionado a su enriquecimiento solo los que están libres de preocupaciones financieras y quienes tienen el medio de vivir una existencia despreocupada y seguir prácticas higiénicas pueden tener y conservar la salud la grandeza moral y espiritual es posible solo a los que están por encima de la batalla competitiva por la existencia y solo aquellos que se hacen ricos en el nivel del pensamiento creativo están libres de las influencias degradantes de la competencia si su corazón está puesto sobre la felicidad doméstica recuerde que el amor prospera mejor donde hay refinamiento un nivel elevado de pensamiento y la libertad de evitar influencias y esto se encuentra solo donde la riqueza es lograda mediante el ejercicio del pensamiento creativo sin luchas o rivalidades usted no puede apuntar a nada que sea más grande o noble repito que hacerse rico y debe fijar su atención en la imagen mental de riqueza con exclusión de todo lo que puede tender a debilitar u obscurar esta visión usted debe aprender a ver la verdad subyacente en todas las cosas debe ver la gran única vida bajo todas las condiciones aparentemente incorrectas una vez que avanza hacia la expresión y felicidad más completa es verdad que no hay ninguna cosa tal como la pobreza lo que está allí es solo la riqueza algunas personas permanecen en la pobreza porque son ignorantes del hecho de que hay riqueza para ellos y ellos pueden aprenderlo mejor mostrándoles el camino a la abundancia con el ejemplo de su propia persona y práctica otros son pobres porque aunque sienten que hay una salida son demasiado indolentes intelectualmente como para hacer el esfuerzo mental necesario de encontrar el camino y transitarlo y para estos lo mejor que usted puede hacer es despertar su deseo mostrándoles la felicidad que se obtiene el ser rico otros todavía son pobres porque aunque ellos tienen alguna noción de la ciencia se han hundido y perdido tanto en el laberinto de teorías metafísicas y ocultas que no saben qué camino tomar ellos intentan una mezcla de muchos sistemas y fallan en todos para estos otra vez lo mejor que se puede hacer es mostrar el camino correcto en su persona y práctica una onza de ejemplos pesa más que una libra de teoría lo mejor que usted puede hacer para el mundo entero es aprovechar al máximo de usted mismo usted no puede servir a dios y al hombre más eficazmente que siendo rico es decir si usted se enriquece por el método creativo y no por el competitivo otra cosa afirmamos que este libro da detalladamente los principios de la ciencia de hacerse rico y si esto es verdad usted no tiene necesidad de leer ningún otro libro sobre el tema esto puede parecer muy cerrado y egoísta pero considere no hay ningún otro método más científico de cómputo en matemáticas que la adición la substracción la multiplicación y la división ningún otro método es posible no puede haber más que una sola distancia más corta entre dos puntos una recta hay un solo modo de pensar científicamente y esto es pensar de la manera que conduzca por la ruta más directa y simple al objetivo ningún hombre ha encontrado aún una forma de abreviar o hacer más simple el sistema que el que mostraré de ahora en adelante aquí esto ha sido despojado de todos los objetos de primera necesidad cuando usted comience con esto deje todo lo demás a un lado quítenlos de su mente completamente lea este libro cada día manténgalo con usted aprendanlo de memoria y no piense en otros sistemas y teorías si usted hiciera eso comenzaría a tener vacilaciones estar incierto y dudar en su pensamiento y luego comenzaría a fracasar después de que usted lo haya hecho bien y se haya hecho rico puede estudiar otros sistemas tanto como lo desee pero hasta que no esté bastante seguro de que usted ha conseguido lo que quiere no lea nada sobre este tema más que este libro a no ser que sean los autores mencionados en el prefacio y lea solo los comentarios más optimistas de las noticias del mundo los que estén en armonía con su imagen también posponga sus investigaciones de las ciencias ocultas no se meta en teosofía en espiritismo ni en estudios de ese tipo es muy probable que los muertos todavía vivan y están cerca pero si ellos están déjenlos solos no se meta en lo que no le importa en cualquier parte donde el espíritu de los muertos pueda estar ellos tienen su propio trabajo que hacer y sus propios problemas para solucionar y nosotros no tenemos ningún derecho de interferir con ellos no podemos ayudarlos y es muy dudoso que ellos puedan ayudarnos a nosotros o de que nosotros si tengamos algún derecho de violar su tiempo si se pudiera deje a los muertos y al futuro solo y solucione su propio problema hacerse rico si usted empieza a mezclarse con lo oculto comenzarán las contracorrientes mentales que seguramente conducirán sus esperanzas al naufragio ahora esto y los capítulos precedentes nos han traído a la siguiente declaración de hechos básicos hay una materia pensadora de la cual todas las cosas están hechas y que en su estado original impregna penetra y llena los interespacios del universo un pensamiento en esta sustancia produce la cosa que es imaginada por el pensamiento el hombre puede formar cosas en su pensamiento y por imprimir su pensamiento sobre las sustancias sin formar puede causar que la cosa que él piensa pueda ser creada para hacer esto el hombre debe pasar de lo competitivo a la mente creativa él debe formar una clara imagen mental de las cosas que él quiere y él mantener esta imagen en sus pensamientos con el propósito fijo de conseguir lo que él quiere y la fe firme en que él conseguirá lo que quiere cerrando su mente a todo lo que pueda tender a cambiar su propósito debilitar su visión o apagar su fe y además de esto ahora veremos que él debe vivir y actuar de un cierto modo capítulo 11 actuando de un cierto modo el pensamiento es el poder creativo o la fuerza de acción que obliga al poder creativo a actuar el pensar de un cierto modo le traerá la riqueza pero usted no debe confiar solo en el pensamiento sin prestar atención a su acción personal esta es la piedra con la que muchos pensadores si no científicos metafísicos van directo al naufragio el fracaso para conectar el pensamiento con la acción personal todavía no hemos alcanzado la etapa de desarrollo aún suponiendo que esta etapa sea posible en la que el hombre pueda crear directamente de las sustancias sin formar sin que intervengan los procesos de la naturaleza o el trabajo de manos humanas el hombre no debe solo pensar su acción personal debe complementar su pensamiento por el pensamiento usted puede causar que el oro del corazón de las montañas sea obligado a ir hacia usted pero no se hará una mina por sí sola no se refinará por sí solo no se hará sola una moneda con un águila ni vendrá rodando a lo largo de las carreteras buscando el camino hacia su bolsillo bajo el poder de acción del espíritu supremo los asuntos de la gente estarán tan ordenados que alguien conducirá hacia mí el oro que luego irá hacia usted otras transacciones de negocios estarán dirigidas a que el oro se ha llevado hacia usted y usted debe arreglar sus propios asuntos de negocios para que pueda ser capaz de recibirlo cuando eso le llegue su pensamiento hace todas las cosas animadas e inanimadas trabaja para darle lo que usted quiere pero su actividad personal debe ser tal que usted puede recibir correctamente lo que quiere cuando eso llegue a usted no debe tomarlo como si fuera algo de caridad ni robado usted debe darle a cada hombre más en valores de uso de lo que él le da como valor en efectivo el empleo científico del pensamiento consiste en formar una clara y objetiva imagen mental de lo que usted quiere en conseguir rápido el objetivo que usted quiere y en realizar con agradecimiento que usted consiga lo que usted quiere no intente proyectar su pensamiento de cualquier modo misterioso u oculto con la idea de que salga y haga cosas para usted ese es un esfuerzo desperdiciado y debilitará su poder de pensar sanamente la acción del pensamiento en hacerse rico está totalmente explicada en los capítulos precedentes su fe y objetivo impresionan positivamente su visión sobre las sustancias sin formar que tiene el mismo deseo de vida que usted tiene y esa visión recibida de usted pone todas las fuerzas creativas a trabajar en y por sus canales regulares de acción pero dirigidas hacia usted no es cosa suya dirigir o supervisar el proceso creativo todo lo que usted tiene que hacer con eso es mantener su visión a tenerse a su propósito y mantener su fe y su gratitud pero usted debe actuar de un cierto modo para que pueda apropiarse lo que es suyo cuando le llegue para que usted pueda encontrarse con las cosas que tiene ahora en imagen y ponerlas en los sitios apropiados cuando lleguen usted realmente puede ver la verdad de esto cuando las cosas lo alcancen estarán en las manos de otros hombres quienes pedirán un equivalente por ellas y usted solo puede conseguir lo que es suyo dando a otro hombre lo que es suyo su cartera no va a ser transformada en la billetera de un multimillonario que debe estar siempre lleno de dinero sin ningún esfuerzo por su parte este es el punto crucial en la ciencia de hacerse rico justo aquí donde deben combinarse el pensamiento y la acción personal hay muchas personas que deliberada o inconscientemente ponen las fuerzas creativas en acción mediante la fuerza y la persistencia de sus deseos pero que permanecen pobres porque no aseguran la recepción de la cosa que ellos quieren cuando llega a través del pensamiento la cosa que usted quiere le es traída por la acción usted la recibe lo que sea que su acción deba ser es evidente que usted debe actuar ahora usted no puede actuar en el pasado y es esencial para la claridad de su visión mental que usted quite el pasado de su mente usted no puede actuar en el futuro porque el porvenir no está aquí aún y usted no puede saber cómo querría actuar en cualquier contingencia futura antes de que aquella eventualidad haya llegado porque usted no está en el negocio correcto o el ambiente correcto ahora no piense que debe aplazar la acción hasta que usted entre en el negocio o el ambiente correctos y no gaste tiempo en el presente pensando qué es lo mejor en casos de posibles futuras urgencias tenga fe en su capacidad para cruzarse con cualquier emergencia cuando llegue si usted actúa en el presente con su mente puesta en el futuro su acción presente será hecha con una mente dividida y no será eficaz ponga su mente entera en la acción presente no des un impulso creativo a la sustancia original para luego sentarse a esperar los resultados si hace eso nunca los conseguirá actúe ahora no hay otro tiempo que el ahora y nunca habrá otro tiempo más que el ahora si usted debe alguna vez prepararse para comenzar a recibir lo que quiere usted debe comenzar ahora y su acción sea lo que sea muy probablemente debe estar en su negocio presente o en su empleo y debe estar alrededor de las personas y cosas de su ambiente presente usted no puede actuar donde usted no es usted no puede actuar donde usted ha sido usted no puede actuar donde usted va a ser usted solo puede actuar donde usted es no se moleste en cuanto a si el trabajo de ayer estuvo bien hecho o mal hecho haga bien el trabajo de hoy no intente hacer ahora el trabajo de mañana habrá mucho tiempo para hacerlo cuando usted se ponga a ello no intente por un medio oculto o místico actuar sobre la gente o las cosas que están fuera de su alcance no espere un cambio de ambiente antes de que usted actúe consiga un cambio de ambiente por la acción usted puede así actuar sobre el ambiente en el que está ahora o hacer que sea transferido a un mejor ambiente mantenga la fe e intente una visión de usted en un mejor ambiente pero actúe en su ambiente actual con todo su corazón con toda su fuerza y con toda su mente no pierda tiempo en soñar despierto con un castillo mantenga la visión de lo que usted quiere y actúe ahora no se ponga en la búsqueda de alguna cosa nueva para hacer o alguna extraña insólita o notable acción para hacerla funcionar como un primer paso hacia hacerse rico es probable que sus acciones al menos por ahora serán aquellas que usted ha venido ejerciendo desde hace algún tiempo pero usted está por comenzar ahora a realizar estas acciones de un cierto modo que seguramente lo hará rico si usted es contratado en algún negocio y siente que no es el conveniente para usted no espere hasta entrar al negocio correcto para empezar a actuar no se sienta desalentado ni se arrincone a lamentarse porque usted se siente desplazado ningún hombre ha sido tan desplazado que no haya podido encontrar el lugar justo y ningún hombre estuvo alguna vez tan complicado en el negocio incorrecto como para no poder entrar en el negocio correcto mantenga la visión de verse a usted mismo en el negocio correcto con el objetivo de entrar en él con la fe de que usted entrará en él pero actúe en su negocio presente use su negocio presente como el medio de conseguir uno mejor y su presente entorno como el medio de entrar a uno mejor su visión del negocio correcto se mantiene con fe y con un objetivo motivará al supremo a acercar el negocio correcto hacia usted y su acción si está realizada de cierto modo hará que usted se mueva hacia el negocio si usted es un empleado o un asalariado y siente que debe cambiar de lugar para conseguir lo que usted quiere no proyecte su pensamiento en el espacio y confíe en ello para conseguir otro trabajo es muy probable que así no lo logre mantenga una visión de usted en el trabajo que usted quiere mientras actúa con la fe y el objetivo en el trabajo que usted tiene y seguramente conseguirá el trabajo que quiere su visión y fe pondrán la fuerza creativa en movimiento para llevar eso hacia usted y su acción causará que las fuerzas de su propio ambiente lo muevan a usted hacia el lugar al que usted quiere ir ya en el cierre de este capítulo agregamos otra declaración a nuestro esquema hay una materia pensadora de la cual todas las cosas están hechas y que en su estado original impregna penetra y llena los interespacios del universo un pensamiento en esta sustancia produce la cosa que es imaginada por el pensamiento el hombre puede formar cosas con su pensamiento y por imprimir su pensamiento sobre la sustancia sin formar puede causar que la cosa que él piensa pueda ser creada la cosa